Hola, qué gusto veros de nuevo para cerrar juntos esta semana en una edición más de Soluciones del 13. La Federación Cruzada Nacional para la Protección del Anciano lanzó la campaña ninguno solo unas capacitaciones que ayudaron a bajar la mortalidad por el coronavirus entre los adultos mayores que viven en esos lugares. ¿Cómo lo hicieron? Conoceremos su historia más adelante en el programa. Además, les traemos unas recomendaciones para impactar de forma positiva a los estudiantes en el aprendizaje. Iniciemos. La empresa multinacional Byte, que se dedica a producir dispositivos médicos para ortodoncia, anunció que contratará 150 personas más en Costa Rica debido a un crecimiento de la operación local. Byte inició operaciones en junio del 2019 con cuatro personas y hoy cuenta con más de 250 colaboradores. A esto se sumarán 150 más durante este 2021. La empresa está ubicada en Heredia. La compañía afirma que nuestro país cuenta con una interesante disponibilidad de talento y una fuerte presencia de las empresas más grandes del sector donde hace varios años, además de la cercanía con sus mercados meta como Estados Unidos. La empresa está buscando personas para puestos como gerente de operaciones, líderes de equipo, supervisores, profesionales en finanzas, contabilidad, especialistas en detallado digital de imágenes dentales y alineación en sistemas de ortodoncia digital, recursos humanos y también tecnología. Para aplicar en los puestos disponibles puede ingresar al siguiente enlace que aparece en la pantalla. Contar la historia de una mujer que llega hasta el universo y apoyada por las mujeres más revolucionarias de Costa Rica, esa es la propuesta de la Compañía Nacional de Teatro y el Teatro Universitario de la UCR. La obra titulada Revolucionarias es una pieza de teatro musical que pone en valor el aporte de las mujeres costarricenses para construir nuestro país en conmemoración del Bicentenario. La obra está en proceso de audiciones. La convocatoria estará abierta del 20 de abril al 5 de mayo del 2021 y las audiciones se realizarán los días 11, 12 y 14 de mayo del 2021. Están buscando mujeres, intérpretes, encanto, baile y actuación de diversos fenotipos, procedencias étnicas y edades entre los 18 y los 50 años. Las interesadas pueden encontrar la información detallada sobre la audición en el sitio web teatromelico.go.cr. Revolucionarias se estrenará a finales de octubre del 2021 y contará con 10 funciones en el Teatro de la Aduana Alberto Cañas Escalante y también con una gira. Y esta semana conocimos la marca de ropa de surf, Surfing República, que apoya a surfistas nacionales. Recordémosla a continuación. Surfing República siempre ha tenido como objetivo dar a conocer y visualizar más lo que son las playas, las olas, la naturaleza y los surfeadores de Costa Rica. Desde hace algún tiempo también nos hemos dado a la tarea de querer plasmar eso en una ropa que transmita toda la esencia del tico, nuestros valores, nuestras playas, nuestras montañas, nuestras olas, en una ropa de marca nacional que a la vez le permita apoyar al surfista costarricense en todas las necesidades que tiene como atleta en sus carreras profesionales, ya sea, llámese gastos de inscripción para competir en torneos, viajes fuera del país. Entonces, bueno, lo que buscamos es justamente tratar de capturar esa esencia de nuestras playas y ponerlo en diseños de las montañas en una marca nacional que en este caso creo que sería la primera marca de surf propia de Costa Rica. Las marcas que existen actualmente en el mercado de ropa de surf son marcas realmente muy buenas con mucha tecnología, tanto las pantalonetas como las camisetas y sabemos que el tico está acostumbrado y le gusta esa calidad. En ese sentido, pues nosotros para competir con esas marcas, pues nos dimos a la tarea de también estar a la altura de estas marcas internacionales. Entonces, desde hace varios años también ya hemos venido buscando telas que sean las adecuadas, especialmente por tratarse de playas y calor, pues entonces tienen que ser telas frescas en el caso de las camisetas. En el caso de las pantalonetas, pues también se necesita que sean de una tecnología ligera, que no te irrite la piel debido a mucho contacto entre la tabla, la cera, el agua de mar. Entonces, bueno, realmente hemos buscado tener telas, tener implementos, accesorios que compitan y bueno, muy orgullosamente podemos decir que nuestra marca, nuestros productos los puedes poner a la par de cualquier marca internacional y están al mismo nivel. Como parte de la marca Surfing Republica, también tenemos otros accesorios como Dry Bugs, que son digamos, es una especie de bolsa donde metes ya sea ropa mojada para que no te moje el resto de la ropa o bien ropa seca que quieres que no se te moje debido a la lluvia o qué sé yo, gente que puede hacer rafting o andar en bicicleta, pueden echar la ropa ahí y no se les va a mojar. Otra parte son las botellas y vasos que nosotros, bueno, también como amantes de la naturaleza somos defensores de la misma, entonces buscamos crear botellas y vasos de acero inoxidable reutilizables para eliminar tanto plástico de un solo uso que existe actualmente. Entonces, las botellas en este caso son de acero inoxidable, resisten o aguantan el frío o el calor por más de 16 horas. Y los vasos si son de acero inoxidable también, no son insulados, pero son también, verdad, para eliminar el hecho de estar comprando botellas de agua o si vas qué sé yo a un restaurante, pues llevas tu propio vaso y evitas así que te den un vaso plástico o vaso de cartón, que al final es siempre más basura para el planeta. Para todos los que quieran adquirir y apoyarnos en la compra de nuestros productos Surfing Republica, es muy sencillo en todas nuestras redes sociales, en Instagram estamos como Surfing Republica, Facebook también Surfing Republica, nuestra página web es www.surfingrepublica.com y finalmente tenemos también una tienda, un surf shop en Jaco Walk, allá en Jaco, donde pueden encontrar todas nuestras camisetas, pantalonetas, gorras, botellas, vasos y demás. Recuerden que si son emprendedores o emprendedoras y tienen algún proyecto que quieran dar a conocer, solamente envíenos sus videos contando y ofreciendo sus servicios y los pasaremos acá en este espacio. Pueden enviarlos por WhatsApp al teléfono 8495-9161 o al correo a naranjo arroba sinar.go.cr. Gracias por su sintonía. La Federación Cruzada Nacional para la Protección del Anciano, FECRUNAPA, reúne a 118 centros de cuido de larga estancia que tuvieron que enfrentar los embates de la pandemia mientras cuidaban a una población vulnerable. Para lograrlo, la Federación lanzó la campaña Ninguno Solo y contó con un grupo voluntario de profesionales que capacitó vía web al personal de los centros sobre la pandemia y las medidas de contención. A continuación, Daniel Solís, vocero de la organización, nos amplía sobre esta valiosa labor realizada del año pasado y que continúa aún en este 2021. Estas organizaciones diseñaron una estrategia para capacitar a los hogares de larga estancia y entrenarlos antes de que tuviesen brotes o situaciones de padecimientos por COVID-19. En este caso, estas organizaciones se conectaron con todas las organizaciones desde el 28 de abril del 2020 y yo estoy convencido de que esta iniciativa, este ejercicio y este entrenamiento y capacitación que se le brindó al personal de salud de los hogares de larga estancia de todo el país, porque a pesar de que la Federación tiene sus habilidades, este programa se decidió abrir para todos los hogares de larga estancia a nivel nacional, de los 77 hogares que tenemos más o menos a nivel nacional en todo el país sin fines de lucro, se lograron incorporar 60, ¿verdad? Y realmente estos 60 recibieron asesorías, recibieron acompañamiento, recibieron muchísima información para que el personal de salud estuviera preparado ante una situación de COVID-19 por parte del personal, por parte de los adultos mayores y que incluso se supieran interpretar todos los lineamientos que emitía el Ministerio de Salud y que emitía el Guanapam, ¿verdad? Que tuvieran ese acompañamiento de cómo proceder ante estas directrices y fue muy provechoso. En este momento yo le puedo decir que realmente las organizaciones y los hogares de larga estancia reconocen el esfuerzo de ninguno solo a través de estos geriatras y de la Federación que abrió este espacio de capacitaciones virtuales a través de una red que logramos hacer a través de trabajo social de la Federación y la dirección ejecutiva de la Federación, avalado todo por la Junta Directiva de la Federación, incorporamos a las organizaciones, a los hogares que no tenían computadora, les dimos computadoras y además de esto les apoyamos con el sistema a través de Microsoft Teams, ¿verdad? Que pudieran conectarse a través de Microsoft Teams y pudieran recibir estos espacios de colaboración. Bueno, es importante destacar eso, que muchas de estas capacitaciones al personal de los hogares se dio virtualmente hasta la situación de la pandemia. Creo que importante el trabajo que ustedes realizaron, Daniel, porque hablamos de quizás una de las poblaciones más vulnerables a la pandemia y que gracias a estas capacitaciones se tuvieron mejor cuidado durante este último año. Nosotros desde más o menos marzo ya veíamos como en otros países, en Europa, ¿verdad? En España, en Italia, en Estados Unidos, en, bueno, en todo Norteamérica estaban viviendo una situación crítica en hogares de larga estancia, en lo que legalmente se denominan servicios de cuidado a largo plazo, ¿verdad? Según la Convención Interamericana y esto fue muy provechoso porque definitivamente nos pudimos anticipar a través de todas estas narrativas y publicaciones que nos decían en otros países para poder anticiparnos a las situaciones que ellos estaban viviendo y que los geriatras se enfocaran en capacitar específicamente en esos detalles, ¿verdad? Esto fue lo más complicado definitivamente y de manera desafortunada tuvimos brotes, tuvimos contagios en los hogares de larga estancia, pero la situación más reconfortante es que por lo menos ellos sabían cómo actuar, el personal de salud sabía cómo reaccionar ante una situación de brotes, muchos al principio había muchísima alteración y muchísimo caos porque decían, ¿qué hacemos? No sabemos qué hacer, digamos, ante esta situación, ante esta enfermedad tan nueva, verdad, que muchas veces no reconocemos lo ambigua que fue, ¿verdad? Y estos hogares y el personal de salud de los hogares de larga estancia y el personal administrativo se puso la camiseta para evitar el mayor daño posible en los hogares a través de ese entrenamiento, ¿verdad? Que recibían. A estas alturas, luego pasados estos meses, estaríamos lamentando muchísimas más pérdidas, muchísimos más decesos, si no hubiera sido porque nos preparamos a tiempo, ¿cierto? Hay que tener muy claro que los hogares de larga estancia no son hospitales, ¿verdad? No son realmente organizaciones que estén equipadas para atender a población con COVID, definitivamente, de verdad, carecían muchísimo de cómo, de información de cómo adecuar salas de aislamiento, de cuál, cómo se debía colocar el equipo de protección de forma correcta, ese tipo de información fue crucial para evitar brotes específicamente porque sabemos que una característica del virus es que se disemina muy rápido, ¿verdad? Es muy contagioso y estas organizaciones y el personal de salud en sí tomó esto muy en serio, realmente decidieron poner en práctica las recomendaciones de los geriatras, de ninguno solo y realmente desde FECUNAPA nos sentimos muy orgullosos a pesar de que tal vez esta información, este proyecto no ha sido tan visibilizado, ¿verdad? Porque nos hemos dedicado a trabajar muchísimo, no hemos tenido tiempo de visibilizarlo y de verdad les agradecemos mucho por este espacio. Ha pasado un año, estamos más preparados, la pandemia continúa, ¿cómo, brevemente ya para concluir, Daniel, cómo van a trabajar este año para no perder todo lo que se ha venido haciendo? Hay un antes y un después de la vacunación, ¿verdad? Yo como trabajador social he recibido muchísima información de los hogares de larga estancia y yo soy como el receptor de todas esas situaciones que los hogares han estado viviendo desde el año pasado hasta ahora y hemos tenido un cambio bastante notorio en cuanto a los contagios porque definitivamente ya no tenemos los brotes que teníamos antes debido a la vacunación, ¿verdad? La vacunación ha respondido hasta el momento de una forma bastante positiva en los hogares de larga estancia y definitivamente lo que le corresponde ahora a la iniciativa, ninguno solo es seguir dando ese acompañamiento de las situaciones que vayan surgiendo porque en este momento yo te puedo decir que hay muchísima confusión sobre las nuevas cepas, no existe muchísima información sobre esto y los geriatras tienen muchísima más información y saben cómo manejar toda esta información para poder brindársela a los hogares de larga estancia, entonces definitivamente es dar un seguimiento a las situaciones que vayan surgiendo post vacunación, ¿verdad? Y ir atendiéndoles las circunstancias que hayan teniendo de aquí a que realmente la situación se vuelva segura. Vamos a ir a una pausa y ya casi volvemos con más información en Soluciones del 13. Continúe en sintonía de 13 Costa Rica Televisión. Ya volvemos. Continuamos con más contenido en Soluciones del 13. La empresa Teleperformance anunció que continúa su plan de crecimiento en Costa Rica, por lo que pone a disposición el siguiente enlace para proponer su currículum, www.jobs-tp.cr. Actualmente en la seda de Costa Rica ubicada en el Boulevard de Romuser, San José trabajan más de 700 colaboradores entre modalidad presencial reducida y operación remota a través del modelo Cloud Campus. La empresa que llegó en el 2010 al país ha estado en un proceso de reclutamiento continuo, atrayendo a mujeres y hombres de todas las edades para trabajar con pasión y compromiso. Este año esta compañía ha sido certificada nuevamente por Great Place to Work como uno de los 10 mejores lugares para trabajar en Centroamérica, lo que refleja los altos estándares de esta compañía de origen francés. Así que le recordamos el enlace para enviar su currículum, www.jobs-tp.cr. Hoy, Josie Israelsky del Colegio de Profesionales en Orientación nos hablará acerca de una serie de recomendaciones que desarrolló el colegio para impactar de forma positiva a los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Veamos. En la actualidad, la situación educativa realmente es un tema de importancia para todos los sectores. En el Colegio de Profesionales en Orientación, hemos desarrollado una serie de recomendaciones para cada una de las etapas de las personas que se encuentran institucionalizadas en las instituciones educativas de nuestro país. Siendo así, brindamos algunas recomendaciones para las niñas y los niños, también algunas recomendaciones para las personas adolescentes y tampoco podemos dejar de lado algunas recomendaciones para las personas estudiantes que están inmersas en los espacios educativos para personas adultas. De esta manera, estas recomendaciones parten del criterio del Colegio de Profesionales en Orientación y el conocimiento de las labores y las luchas que han estado desarrollando las y las profesionales en orientación. Algunas de las recomendaciones trascendentales a nivel general para cada una de estas etapas es recordar que actualmente estamos todavía en el marco de una situación de la pandemia. Hemos tenido avances, el Ministerio de Salud en consonancia con el Ministerio de Educación Público han ido desarrollando puertas para que la educación pueda ir volviendo de un modelo totalmente virtual a uno bimodal. Pero en ese camino no podemos olvidar que tenemos que cumplir con todos los protocolos de salud. La utilización de la mascarilla, los espacios de distancia que han sido recomendados, la utilización de alcohol, el lavado de manos. Esas son recomendaciones que en cada una de las etapas no podemos olvidar. De ahí la importancia entonces, específicamente con las niñas y los niños que están siendo cuidados por adultos, por mamá, por papá, por una persona encargada, potenciar y tener una visión positiva del cuidado y del seguimiento de los protocolos. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde podemos seguir potenciando el cuidado de las niñas y los niños. Eso es trascendental, la utilización de la mascarilla, la limpieza de los espacios de trabajo. En esta etapa es muy claro el tema de la interacción. Entonces, hacer mucho hincapié en esa situación de cuidarnos, de mantener las distancias. Importante también para niñas y niños que las personas adultas puedan realmente visualizar y mantener una actitud positiva no solo para los protocolos de salud, sino también para la educación y el modelo que se está dando. Es importante recordar que la forma en la cual se está gestando la educación en la actualidad ha sido un proceso de mejora y de aprender de lo que hemos venido haciendo una vez que se presentó la situación de pandemia y mandaron a todas las personas para la casa. Seguidamente, para los adolescentes también es muy importante recordar que la etapa adolescente también está mediada por las personas encargadas, por mamá, por papá. Y no es solo decir, la persona adolescente ya está en el colegio, nos desvinculamos. Hay que ir manteniendo un apoyo paulatino, una visualización de las tareas. Tenemos que estar realmente comunicándonos con ellas y con ellos para saber cuáles son sus problemas para ver qué están viviendo y sobre todo tener una visión también positiva del proceso educativo. Si bien en la etapa escolar es trascendental la interacción, en la etapa colegial lo es todavía más. ¿Por qué? Porque ahí es donde en la interacción con mi grupo de pares las personas estudiantes comienzan a desarrollar su proceso de individuación, comienzan a conocer quiénes son ellas y quiénes son ellos y también pues permiten darse cuenta cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas y hacia dónde se dirigen. Entonces, marcar mucho la importancia de la necesidad de darle la oportunidad a las y los adolescentes de los espacios en los cuales sean convocados y convocadas por las instituciones educativas que asistan con todos los protocolos de salud, como hablamos, con la mascarilla, con el alcohol, con todo. Pero de ahí la importancia de que realmente puedan asistir porque la interacción realmente es trascendental para ir superando a la etapa de la adolescencia y convertirse cada vez en un adulto o adulta más funcional. Y sobre todo, como decía anteriormente, también la importancia de entender que el proceso educativo no son sólo notas, sino es el valor agregado de la formación en valores, de la formación como persona y de la trascendencia y el trabajo en equipo que se puede desarrollar entre las personas y su grupo de pares en esta etapa. Por último, para las personas adultas que también están incorporadas a nuestro sistema educativo, es importante recordarles que ellas y ellos aún están vigentes, que sus metas, que sus sueños, que sus posibilidades ahí están. Que si por diferentes razones han tenido que suspender su proceso educativo meses, años o mucho tiempo, pues realmente incorporarse y estar ahí es sumamente trascendental para sus proyectos de vida. Sabemos que tienen muchísimas cosas encima, entonces una recomendación puntual es saber cómo estoy agendando y cómo estoy realmente gestionando mi tiempo, tratar de ser lo más prácticos y prácticas posibles y muchas veces estas personas que están inmersas en el sistema educativo también tienen hijos, también tienen hijas, entonces es un proceso realmente de organización y de entender la trascendencia de por qué estoy realmente tomando estas decisiones. Por último, entonces, en el marco de lo que hemos mencionado para el Colegio de Profesionales en Orientación, ha sido realmente importante acercarse a todos los sectores por medio de estas recomendaciones. Entonces, instamos a que puedan acercarse a las orientadoras y los orientadores que se encuentran en las instituciones educativas para poder crear una red, ¿verdad? Como se ha venido desarrollando ya hace algunos años en la cultura educativa y en las políticas educativas, la y el orientador se convierten en personas trascendentales. Estamos tratando de crear redes de apoyo, que es un tema que hemos acuñado mucho, ¿verdad?, por esta situación de la virtualidad. Por tanto, creemos redes de apoyo, acérquense a estas y a estos profesionales para poder gestionar situaciones educativas emocionales, económicas, familiares y que ellos permitan desarrollar un puente entre los profesores, la institución educativa y la familia. Recordemos que si trabajamos en red y en conjunto, las y los más beneficiados van a ser cada una y cada uno de los estudiantes. De ahí la importancia de estas recomendaciones. Cerramos diciendo que para el Colegio de Profesionales en Orientación siempre va a ser un placer estar anuentes a potenciar un poco y apoyar la realidad nacional y educativa. Y pues, instamos, ¿verdad?, cerrando que puedan acercarse a estas y a estos profesionales para que juntos podamos desarrollar una mejor educación para el estudiantado, para las familias e inclusive para nuestro país. Y con estas importantes recomendaciones llegamos al final del programa. Recuerde que puedes seguir todos los contenidos del programa en las redes sociales de nuestro canal 13 Costa Rica Televisión. Que pasen un lindo fin de semana y recuerden cuidarse muchísimo. Pestación e intriga Tienes Tienes